Angustias, tristezas Iglesias y todo sigue igual La vida es un problema De difícil solución Vivir es un problema Que no tiene explicación Indultos, tragedias Ya no existen las promesas Secuestros, condenas La vida es una novela Progreso, protestas Ya nada tiene respuesta Amores, enemas Todo va para atrás La vida es un problema De difícil solución Vivir es un problema Que no tiene explicación La vida es un problema De difícil solución Vivir es un problema Pero no hay comparación No hay comparación La vida es un problema De difícil solución Vivir con sus problemas Que no tiene explicación La vida es un problema De difícil solución Vivir es un problema Pero no hay comparación El problema está en vos El problema está en vos El problema está en vos